buenas cómo les va bien espero que esté yendo bien este vídeo ya lo había hecho un par de veces de hecho incluso estaba subido pero ponme en cuenta que era un poco largo bien entonces vamos a tratar de ver un poco más rápido de explicar bien pero un poco más rápido vamos primero que nada vamos a ver tres productos bien tres consolas retro que me encontré y bueno calcamos bien y después vamos a en este caso vamos a vamos a dar mi opinión acerca de lo mismo la primera que vamos a ver si está vale supuestamente vale 40 dólares bien si nos fijamos esto lo que intenta hacer es una NES mini una NES classic mini bien que nos fijamos que se trae 620 juegos ya para empezar no serían NES mini porque la NES mini originalmente traía 20 juegos nada más y por 40 dólares no sé qué pueden ser bien eh 620 classic juegos bien no sé que puede llegar a ser realmente eso no tengo ni idea que puede llegar a ser realmente eso porque una Raspberry Pi o algo por el estilo tampoco saldría eso porque de hecho es lo que eso si vamos a caso eso es lo que valdría solo la consola solo la plaqueta bien los plásticos y todas esas cosas ya saldría un poco más caro bueno entonces 40 dólares no me convienzo estaría bueno ver lo que es capaz que acabamos de decir una plaqueta clónica de estas genéricas que hay y que corra solo un de juegos de Super Nintendo eso estaría bueno no sé 40 dólares no sé esta esta es la que empecé por esta porque a mí esta es la que más desconfío de que no va a ser real esto tiene toda la pinta de que es una falsificación bien esta otra nota también estaba en algún momento estuvo publicada en un en Facebook pero a día de hoy ya no está bien yo particularmente pude ver que era de la publicación te dirigía para este lugar entonces es esta bien lo interesante es que en Facebook estaba 5400 y acaba el 5900 ¿no? son 500 pesos de diferencia pero bueno lo que estamos viendo particularmente es que nos dice que es una consola chiquita pequeña portátil no portátil y no compacta bien lo que vamos tiene salida HMI tiene esto aquí supongo que es el puerto de carga si es el puerto de carga y ahí tenía salida para jack bien para lo que sería el audio bien aunque el HMI ya sea audio por sí pero bueno aquí tenemos una entrada de internet una entrada de internet RK45 y aquí tenemos cuatro puertos UCB bien trae un mando bien un mando en este caso es un mando que es una imitación de un mando de PlayStation 3 si me equivoco no de PlayStation 2 porque tiene botón analógico aquí no dice las consolas que soporta no dice que no soporta Super Nintendo, Nintendo, Sega Mega Drive, Nintendo GameCube, Nintendo, Nintendo, perdón Nintendo Game Advance, Nintendo 64, Sony y PSP, Sony y PS1, MAME que serían los arcades y GameCube, bueno Sega Dreamcast 6, muy bien acá el único problema que yo tengo con estos numeritos tu nombre aquí es el Sony PSP y Genkyo que eso después se lo explicará por qué bien pero bueno después el resto vamos bien el procesador dice que trae un procesador quad core 1.4 GHz y una CPU Mali una GPU Mali, bien, o sea esta básicamente es una RM, bien, dice que tiene 32 GHz en SSD, bien no sé dónde vas a meter en esa consola un SSD, bien a no ser que sea por ENVIA ME, o sea por, por, eh, por, eh, por, eh, por, eh, por, eh, si por ENVIA ME, o sea por PCI Express que igualmente esta placa no suena en PCI Express, eh, por ese tipo de cosas, yo pienso que lo más seguro que es que haya querido decir SD, una micro SD, bien esta de aquí es un puerto para micro SD básicamente, o creo que están adentro, depende del modelo creo que están adentro también, bien esto tiene sentido, un micro SD tiene sentido, vamos a ver en este caso el video, el video básicamente es, es un mexicano, ni siquiera es de ellos, es un video de un mexicano que también se ve que importa lo mismo, tienen que traer lo mismo bien eh, lo, el sistema negativo que trae es un Recalbox, que básicamente es un Linux que emula un montón de formatos y ahí viene la aplicación de por cual yo le digo que no puede levantar alguien, bien, ok eh, es un sistema negativo básicamente, para mi es nefasto, a mi no, lo detesto ese sistema negativo me parece la peor mierda del mundo, bien puede ser un poco extremista, pero detalle es que es un sistema negativo que no tiene saliendo de esa en algún momento les hablaré un poco más, porque eh, odio retro, porque odio Recalbox, pero bueno vamos a ver, si nos fijamos, al fin y al cabo, es eso, es un multi emulador, bien que soporta muchas, muchas consolas, bien Wondermash, bueno, Doom, bueno, acá tiene varios, varios juegos de Doom, dos viejos, bien el 1, el 2 y el 3, el 1, perdón, el 1 y el 2, bien, básicamente, el 2 y el 3, no, no llega aquí tenemos MSX, tenemos Super Nintendo, tenemos Nintendo, vamos a tener todas las consolas, todas las consolas de Sony perdón, todas las consolas, las versiones clásicas de la consola de Nintendo, como va a estar el Nintendo 64 eh, las clásicas de Sega, hasta creo que incluso hasta Ladrincas y eso está bueno, el mismo está bueno, bien bien, y vemos, es una interfase gráfica, bonita, digamos al caso, bien eso viene a cabo, realmente es un tema, es una skin, se puede poner otras, bien y bueno, pero, o sea, se pueden poner otros temas, otros skins, bien yo por ejemplo, yo tengo, en mi PC, o sea, esto que están viendo aquí, es un está viendo aquí, esto es una, esto es un Linux, lo que yo tengo, y particularmente tengo instalado RetroPie, bien al fin y al cabo RetroPie vendría a ser lo mismo, bien, al fin y al cabo RetroPie es lo mismo entonces sería esto de aquí, estoy teniendo un problema con, o sea, lo instalé mal y no inicia pero sería lo mismo, básicamente, es una interfase gráfica para Emulsion Station, ¿no? pero bueno, esta es la primera, vamos a ver la siguiente, que sería esta otra de aquí esta ya no me está la cajita, bien, nos muestra el mando, en este caso es un mando cableado también es un mando de Play 2, aunque yo diría que más o menos hay que estar más o menos un tipo en Play 3 porque tiene un botón de aquí y medio, no tiene el botón para encenderlos analógicos, bien particularmente yo considero que es tonto ponerle a este tipo de consolas, ponerle un mando de este tipo que tengan analógico, ya que todas las consolas que tienen no soportan analógicos la única que creo que sí soportaría analógico sería la Nintendo 64 pero no lo había sentido por una sola consola, que en este caso sería la Nintendo 64 ponerle un mando de este tipo lo más lógico para mí sería un mando como el de Super Nintendo o algo por el estilo, ¿no? un mando de los típicos, imitación de Super NES como va a darle un aspecto un poco más retro, si acaso, bien esto no es muy retro porque al final acá esto es un mando ya lío de una consola bastante reciente como es la PlayStation 3, ¿no? entonces para mí lo retro vino por el hecho de... ya vendría más por el hecho de poner un mando de game de ya lío o de Super Nintendo o Nintendo, o en este caso un mando de, no sé, de Nintendo 64 o algo por el estilo, o algún mando de Sega, también por ejemplo, también algún tipo de ese tipo de cosas también algún mando de Sega, que hay muchas imitaciones USB para ese tipo de mandos, ¿bien? no cambia mucho, creo lo mismo, acá le pusieron un nombre, le pusieron un retro box pero digamos, es una pegatina, una pegatina ahí, media Trucelli, me gusta y hay un video, ¿bien? el video tampoco tiene mucho desperdicio, tampoco tiene mucha cosa es... ¿ven que yo le digo? son diferentes temas, ¿bien? a esto se le ocurrió a uno, este tiene otro tema, otra skin, para el mismo emulador, ¿bien? lo sigue haciendo lo mismo, ¿bien? ok eeeh... bueno, ahí dice lo mismo, que es, tiene salida HDMI, que funciona solamente con el mando y cosas por el estilo, ¿bien? al fin y al cabo es una mini consola, ¿bien? eeeh... y bueno esta no me dice cuánto, más de 9000 juegos, ¿también? esta también me dice más de 9000 juegos, lo cual está bien y ahora vamos a hacer una transición para el otro lado y vamos a hacer un poquito, darme un poquito mi opinión ¿bien? para ir cerrando el video, ¿bien? ¿vale la pena o no vale la pena? yo considero que sí vale la pena, si tenés en cuenta que eso básicamente, ya les cuento eso, esas, ambas, si tienen, las dos tienen los mismos GPUs que tienen una GPU Mali, ¿bien? seguramente si tienen una banana pi, ¿bien? la banana pi, ya les digo que es banana pi, porque en Raspberry Pi, que sería la otra opción no usa Mali, utiliza otro, otro, otro GPU, ¿bien? utiliza ARM, utiliza un socket, que es, es más, tiene otro tipo de video, video creo que se llama video 4.0 o algo así que se llama, no recuerdo, el chip gráfico es diferente, ¿bien? entonces puede ser, debe ser una banana pi, ¿bien? es más que nada por los puertos, ¿bien? ¿no? bien el detalle es que, comparáte lo vas a hacer tú mismo la consola te vas a, o sea, la placa, solo la placa, la placa te va a salir 40, 50 dólares acá vale un poco más, ¿bien? la carcasa va, pongámosle que en B40 va a salir 60 o 70, ¿bien? la carcasa de unos 20, 30 dólares, por más que de hecho particularmente es plástico nada más pero es un plástico bueno si son las carcasas originales para esas placas suele ser plástico bueno y no plástico barato, ¿no? no es plástico económico, ¿bien? la tarjeta SD, otro tanto, porque la SD tiene que ser una SD de alta velocidad tiene que ser una SD tipo, ya digo, tiene que ser una SD de CAS 10 o más bien, muy rápida, de 40 megabytes por segundo o 80 megabytes por segundo, si es posible para que no haya lag en los juegos, ¿bien? el mando, que son unos 20 dólares, como ellos lo dicen, unos 20 dólares entonces, al fin y al cabo, si nosotros lo tuviera que armar por nosotros mismos seguramente nos va a salir 140, 150 dólares, un poco más capaz, ¿verdad? bien dependiendo qué componente elijamos, ¿no? claro, pero tendríamos que conseguir descargar ese emotivo, instalarlo, configurarlo todo, ¿bien? la ventaja que tiene este tipo de ensamble de hecho así, es el hecho capaz que este sea un poquito más caro, sí, al final es un poquito más caro que tampoco hace mucha diferencia, ¿bien? más o menos el cálculo que yo hice, no sería mucha diferencia, serían 30 dólares, 40 dólares de diferencia, ¿bien? y ya te viene pre-configurada ya te viene instalado todos los juegos y ya te viene pre-configurada, ¿no? ya estaría, ya estaría preparada para que tú le enchufas a tu PC y ya funcionaría, ¿bien? que es la gracia de lo... de tú comprarte una consola, tú querés comprarte una consola ya querés que enchufarla al televisor y funcione, ¿bien? entonces, para mí, por ese caso, por ese lado, si es, por un lado, de que querés una consola comprarte una consola y que querés funcione, está bien y el precio no me parece tan elevado más o menos, teniendo en cuenta, más o menos, cuánto te va a salir los componentes por separado, ¿bien? entonces, quiero ver yo qué tantos aportes te dan ellos a futuro, después, cuando hay que establecer este tema, cuando hay que quieras agregarle más rooms y tipo de cosas, ¿bien? o si te mandan directamente a los foros, ¿bien? porque ya que esto trae un sistema operativo libre, que es Recalbox, ¿bien? la mayoría de estas traen Recalbox, o Vatosera, u otras versiones del sistema operativo, que no son muy diferentes, no infinen mucho, ¿bien? y bueno habría que ver si te dan un soporte técnico a largo plazo, es decir luego abrás esa consola y en algún momento tenés que actualizar este tema, tenés que agregar más rooms o alguna cosa de eso, o querés poner otro mando y ves que no te funciona creo que valdría la pena creo que valdría la pena, vamos a ver esa es, para mí, la parte más complicada, ¿bien? que ver qué tanto soporte técnico te dan, ¿bien? pero saliendo de eso, saliendo de ese pequeño detalle de que podría ser, está bien para mí estaría bien saliendo de ese pequeño detalle yo pienso que vale la pena ¿bien? podrías hacerlo tú mismo, sí podrías hacerlo tú mismo con una torre como la que yo tengo es una torre muy compacta, ¿bien? que también, de hecho, también tiene salida para que podés conectar una tele, ¿bien? tenés una salida PGA, que podés conectar a un SD tiene una salida DisplayPort por el cual también, con un cable, en mi caso con un adaptador de DisplayPort HDMI podría conectarlo a una PC por HDMI también, ¿no? y podría salir a 1080p, ¿bien? entonces yo a mi caso no me la compraría particularmente ¿no? lo que yo pero considero que yo considero que sí valdrá vale bastante la pena capaz de decir, bueno, es un poco caro sí, es cierto, vale 6 mil pesos pero teniendo en cuenta que es tenemos 9 mil juegos y que es una mejor opción yo considero que de hecho es una mejor opción que una NES Mini o una Super NES Mini o lo que sea por el fin y al cabo esa consola tiene la limitación de que tienen únicamente la cantidad de juegos que trae instalados que son 20, 30, 40 juegos lo que puede traer y después ni siquiera tenés una una memoria interna más grande como para que puedas ponerle más juegos ¿bien? entonces para mi valdría más la pena esto que lo otro ¿bien? si es para jugar si es por la cuestión de coleccionismo creo que yo creo que la mayoría de las personas que compraron la NES Mini o la NES Classic Mini o sea la van a comprar por coleccionismo por coleccionismo si es para jugar yo pienso que esta es una mejor opción ¿bien? ok y ahora particularmente voy a explicar qué era lo que yo decía de de juegos de Genkyo y los juegos de PC perdón de PSP ¿bien? y creo que si de esas dos consolas ¿bien? ¿por qué no? ¿bien? ya digo particularmente lo que usan ellos es un sistema de audio que se llama Recalbox que Recalbox precisamente es una interfase gráfica para Mulejo Station ¿bien? Mulejo Station es un programa que permite centralizar todos estos todos estos todos estos consolas ¿bien? ¿bien? RetroPy básicamente lo mismo RetroPy es digamos acaso la competencia o la primera versión que salió de hecho la mayoría de estos Recalbox y tipo cosas son Forbes o sea fueron derivaciones de RetroPy que fue la primera que salió ¿bien? la primera distro que salió de esta forma ¿bien? hay versión también para PC de Recalbox ¿bien? que yo he hecho la tengo por eso es que le digo y lo interesante tiene es que la versión de PC o sea en este caso la versión que soporta para procesadores Intel y para procesadores AMD recordemos que eso es un ARM soporta emuladores como Dolphin y soporta emuladores de PCP y otros emuladores más ¿bien? más recientes incluso emuladores de Playstation 2 y creo incluso de Playstation 3 ¿bien? obviamente precisas más musculográfico precisas una gráfica dedicada un poco mejor ¿bien? una gráfica un poco mejor que la que te puede dar un intro de graphics o la que te puede dar esa gráfica que tienen ahí ¿bien? y yo estuve revisando particularmente en los foros en este caso en los foros y en la documentación de RetroPay de Recalbox y de otros de otros igual y te dicen que básicamente que para la versión de ARM o sea básicamente es ese detalle es para la versión de ARM del fin a cabo lo que estamos hablando nosotros esa es la versión de ARM no hay soporte para consolas como GenQ y PSP ¿bien? porque en este caso los chips gráficos esas placas no soportan no podrían darte unos cuadros por segundo fluidos ni cerca ¿bien? incluso creo que ni siquiera pueden levantarlo directamente ¿bien? por lo tanto no eso no va a tener ni para GenQ ni para PC ¿bien? para tener soporte para PC pero para GenQ tendrías que ir por un Recalbox o por alguno de esos sistemas para PC ¿bien? y yo no tenéis que estar pensando de que vamos a precisar una gráfica más o menos buena vas a precisar en este caso una gráfica una R7 de una radio en R7 como podría ser algún APU o alguna gráfica externa como sería alguna no sé una 10.30 o algo por el estilo una gráfica más o menos básica por más que sea bastante sencilla pero que pueda correr esas simuladoras ¿bien? pero con la gráfica dedicada básicamente con la gráfica dedicada de esa consola no se puede ¿bien? directamente ya directamente te fijas en la documentación y en los foros la documentación de la propia sistema de video te dice que no tiene soporte la versión ARM no tiene soporte para esas consolas ¿bien? y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego